Manito Arriba No, hasta acá conmigo Hasta abajo? No, al día al pico No, al día al pico se lo escuché cayendo al lado mío Hasta al frente mío ahora Hasta acá Lo veo, lo veo, lo veo Hasta acá, hasta acá ¡Hueón se me pegó! ¡No! ¡Hueón se me pegó! ¿Alguien más? ¿Qué pasó? Explíquenme qué pasó Se quedó pegado ¿Alguien más me vio pegado? Sí, sí, yo te vi pegado ¡Ah! Perdimos esa batalla, volveremos más fuerte esta próxima vez Oh, qué rabia weón Me quedé pegado weón Hola weón weón